El lenguaje del derecho nos afecta desde que nacemos hasta que nos morimos y se nos exige constantemente que lo conozcamos y que lo cumplamos. Y la única manera de poder cumplir con garantías un derecho es comprenderlo. Si no se comprende, podemos más o menos acatar las normas, pero desde luego no lo haremos convencidos ni lo haremos incluso con agrado pensando que es nuestro deber como ciudadanos. Yo soy asesora aquí en la Cámara de Diputados y dentro de la medida de lo posible como asesor tratamos de hacer ese aporte en las comisiones y que nuestros legisladores a los que asesoramos incorporen esa metodología. Muchas veces en lo que discutíamos recién en el foro no es fácil que los legisladores entiendan lo que es escribir claramente porque parece que las grandes ilocuencias o las palabras difíciles aportan mayor estándar. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer con estos foros es bajar ese nivel para que todos seamos parejos, que es lo que garantiza la ley. El lenguaje claro es importante para los ciudadanos porque los documentos que emanan de la administración pública o la ley o las sentencias, etc. son documentos que cambian la vida de las personas. El ciudadano tiene el derecho a entender los textos que le rigen, ya sean leyes, contratos, sentencias, todo texto que le importe para su vida cívica y cultural debe ser entendido y nosotros trabajamos para ellos. El nuevo foco hoy está en el destinatario, en pensar que nosotros estamos para servirlos a ellos y que sean los textos accesibles y que ellos puedan ser autónomos para poder llevar una vida cívica y política. Estas jornadas me llevo sobre todo la sorpresa de saber que hay un genuino interés en corregir y en enmendar el lenguaje jurídico para acercarlo al ciudadano y creo que puede ser una buena ocasión para empezar a llevar estos cambios adelante.